Desde la Tierra, a simple vista, se puede observar como una estrella tenue. Pero en realidad es un sistema estelar conformado de tres estrellas y siete planetas. Una de ellas orbita alrededor de otras dos que conforman el centro de masa. Se cree que las estrellas tienen entre 2 y 10 mil millones de años. Las tres estrellas serían visibles desde la superficie de cualquiera de sus tres planetas ubicados en la zona habitable. Si viajáramos en un automóvil, en un tren de levitación magnética o en un avión Jumbo, demoraríamos más de 25 millones de años. En una nave a velocidad luz, que viaja a 1.080 millones de kilómetros por hora, tardaría más de 22 años. 10667A Es de color anaranjada, un poco más pequeña que el Sol. Aunque de las tres es la más brillante, su luminosidad es de poco alcance y mucho más antigua. 10667B También es naranja pero más oscura que la componente A, siendo su diámetro de 974.400 kilómetros. Gira en torno a la otra en 42 años. 10667C Es una pequeña enana roja, la menos luminosa de las tres. Su diámetro es de 584.640 kilómetros. Casi tres veces más pequeña que nuestro Sol. De las tres estrellas, solo una tiene un sistema planetario. 10667C Posee entre 6 a 7 planetas. Hasta el 2021, se concentran esfuerzos por hacer determinaciones más precisas de todos estos cuerpos. Los astrobiólogos se enfocan específicamente en tres de ellos, que están en la zona habitable. Son considerables las características para la vida. 10667C Es el planeta más próximo a su estrella, es de tipo gaseoso, muy similar a Neptuno. Su traslación alrededor de su estrella tarda siete días. Fue descubierto en el 2011. 10667C 10H Hasta el 2021, la NASA todavía debate sobre su existencia. Sin embargo, se deduce, que debido a las perturbaciones orbitales de los planetas más cercanos, 10B y C, ambos desaceleran su traslación en algún punto, pero luego aceleran a una velocidad continua. El supuesto planeta AH debe frenarlos. Lo que sea que haya aquí es probable que también sea gaseoso. Todo está por confirmarse. 10D 10D En el 2020, la NASA ha confirmado la existencia de Glyse D. Astrofísicos ingleses y alemanes siguen indicios de este planeta. Los análisis apuntan a una superficie rocosa, con casquetes de hielo. Posiblemente un planeta semi-oceánico. Las posibilidades de este planeta no son ideales, pero tampoco difíciles para contener vida orgánica de extremófilos acuáticos. 10D Glyse D Descubierto en el año 2013, es considerado un exoplaneta de tipo terrestre. Su traslación alrededor de su estrella demora 256 días terrestres. Es rocoso y congelado, con atmósfera densa. Al parecer posee un satélite muy grande. Esto hace que el planeta se tambalee en su plano elíptico. Es un sistema binario, tal como Plutón y Caronte. Su traslación alrededor de su estrella debe ser caótica. 10EE Es una supertierra. Descubierta en el 2013. Completa una órbita alrededor de su estrella en 62 días terrestres. Este planeta está en el borde exterior de la zona habitable. Superficie rocosa, posible agua líquida y hielo. Los astrobiólogos apuntan a las posibilidades para generar la fotosíntesis de musgo en su superficie. 10EE Al planeta le toma 39 días terrestres en dar una vuelta alrededor de su estrella. La superficie rocosa mantendría agua líquida, nubes y casquetes polares. Biológicamente, puede contener plantas menores y vida unicelular. Su temperatura superficial es estable. Atmósfera gruesa, posiblemente con oxígeno, hidrógeno y metano. Aquí también son buenas las condiciones para la vida. 10EE Es el segundo o tercer planeta, dependiendo si existe el planeta H. Necesita 28 días para completar una órbita alrededor de su estrella. Aquí las posibilidades de vida se disparan. Se descubre el 21 de noviembre del 2011. Se ha convertido en la mejor de las tres supertierras encontradas en el sistema. Su gravedad es mayor a la terrestre y eso supone una mayor presión atmosférica. Estas son las comparaciones entre los planetas y la Tierra. 10H Es levemente mayor en tamaño a la Tierra. Su diámetro es de casi 13.000 kilómetros. 10EF Es un 50% más grande que nuestro planeta. 10EF Su diámetro es más de 19.000 kilómetros. 10EE Es prácticamente del mismo tamaño que 10F. 10EF Este planeta es inmenso. Es más del doble de tamaño que nuestra Tierra. 10C Es muy parecido a la Tierra, pero su tamaño también es más del doble. Este es el gigante Gliese G. Más grande que los anteriores. Dos y media veces más grande que la Tierra. Por último, el monstruoso Gliese D es el más grande de todos. Más de tres veces el tamaño de nuestro planeta. Gliese 667C El sistema planetario más interesante del punto de vista exobiológico. Un sistema con tres planetas habitables no es algo habitual. La exploración de estos mundos dará mucho que hablar en el futuro. Gracias por tu suscripción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!